Estamos con el refuerzo de ingresos, el refuerzo que demandaba inscripción, que es el refuerzo para trabajadores con ingresos informales, monotributistas A y B, monotributistas sociales y trabajadores de casas particulares. Y la inscripción cierra el 7, que es sábado, así que estamos inscribiendo durante toda la semana y también vamos a estar el 7 con las puertas abiertas de 8 a 14 horas para recibir a cualquier vecino que haya tenido dificultades para inscribirse de manera autogestiva. Ahora, recordemos que pueden hacerlo a través de la página de ANSES, también a través de la aplicación Mi ANSES, pero en caso de no poder resolverlo por su cuenta, pueden acercarse a ANSES y nosotros los ayudamos. ¿Fueron muchas las consultas que han recibido? Sí, estamos recibiendo todos los días a las vecinas y a los vecinos y haciendo la inscripción desde acá. Es muy importante que sepan que a la hora de inscribirse, lo que tienen que tener es el DNI y el número de CBU. Es decir, es importante porque si algún vecino queda para el sábado, el sábado eso no se va a poder resolver. Tienen que resolverlo durante los días hábiles en el banco. La persona que no tiene un CBU se acerca a cualquier banco, al banco de preferencia, pide abrir una cuenta y trae a ANSES el número de la CBU. Con la CBU y el DNI nosotros hacemos el ingreso, firman una declaración jurada y ya quedan inscriptos. Después del sistema, según la situación de la persona, determina si le corresponde o no el refuerzo de ingresos. Se acercan a ANSES, nos consultan, también mucha gente vino y resulta que tenían tal vez dos CBU, porque en algún momento habían abierto una cuenta para algo. Entonces lo que hacemos es pedirles que vayan hasta el banco, ver cuál de esas CBU está activa. Una vez que el banco se la señala, podemos elegir acá en ANSES la CBU y ya quedan inscriptos también. Sin una cuenta o sin un número de CBU, nosotros no podemos terminar la inscripción porque no tenemos cómo indicarle al sistema dónde depositar el dinero. Así que para hacer la inscripción en ANSES es imprescindible que vengan con eso. Si en caso de algún vecino que tal vez está en el campo, porque nos ha pasado de vecinos que trabajan lejos, tal vez que pueda gestionar la CBU antes, tiene que ser antes del viernes, el sábado va a estar abierto para que venga con las cosas. Cualquier vecino o vecina que tenga dificultades, en cualquier día, nosotros ya lo estamos haciendo, mañana, pasado y también el sábado, el sábado de 8 a 14, pueden venir y nosotros los asistimos.